Con el firme propósito que tiene la Administración Municipal con las personas con discapacidad del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó el evento de entrega de apoyos que forman parte de la convocatoria Bienestar Social para el Morelia de Todos, impulsado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, en conjunto con la Delegación Michoacán de Sede Sol, con el cual 634 morelianos se vieron beneficiados. En presencia del delegado federal de Sede Sol en el estado, Jerónimo Color, y del secretario de Desarrollo Humano y Bienestar Social, Guillermo Marín, Alfonso Martínez recordó que cada obra realizada durante su gobierno en materia de movilidad vial viene acompañada por banquetas para peatones y por rampas para personas con discapacidad, con las cuales se comprometió a llegar a las mil rampas durante su administración. Si pavimentamos o reencarpetamos una calle para los autos, también pensamos en el peatón y ponemos banquetas. Y en cada lugar donde construimos una calle y una banqueta para peatones, también construimos rampas para personas con discapacidad. Así es que hacemos obras integrales, dijo el alcalde y agregó, en esta administración hemos construido más de 500 rampas. Hago el compromiso público de construir otras 500. Nada más ya no les pongan postes en medio y con eso va a ser un compromiso más que cumplido, señor presidente. Complacido con el trabajo en conjunto realizado de la mano con el gobierno federal para realizar la entrega de estos apoyos que incluyen aparatos auditivos, lentes, andaderas, bastones y sillas de ruedas, Alfonso Martínez dijo que durante el 2018 su gobierno continuará buscando obtener recursos para multiplicar los apoyos a las personas que más lo necesiten.